15 millones de dólares federales serán distribuidos en los centros comunitarios Hope. Estos servirán a los niños de 5 a 18 años de lunes a viernes sin costos de inscripción. La prioridad serán los lugares en los que no está disponible regreso a clases en persona. El primer centro será operado por The Boys and Girls Club, donde proveerán recursos de salud mental, dos comidas al día y mochilas con alimentos durante los fines de semana. Sin escuelas de tiempo completo disponibles, los padres solteros o aquellos en los que ambos trabajan enfrentan la difícil decisión de tener que pedir horas en su trabajo o tener que poner a los hijos en guarderías, por lo cual se trabaja con otras organizaciones para llegar a zonas rurales y urbanas del estado. Existe un aumento en el número de kits de pruebas de violación que requieren ser analizados. Este aumento se debe a una ley que fue aprobada el año pasado. Esa requiere que todas las pruebas de violación sean analizadas por la Agencia Estatal de Investigación de Oklahoma. Afirma para evitar que éstas se pierdan o sean procesadas incorrectamente. Debido a la pandemia, aún contamos con tiempo para llenar el Censo 2020 y hacernos contar. Los encuestadores están tocando las puertas de aquellos que aún no lo llenan. Sin embargo, sepa que no es necesario si se adelanta, ya que puede llenar el formulario a través del teléfono o por correo regular o a través del Internet. Recuerde que completar el censo es responsabilidad de todos. Lo llenaron por Internet. No tienen que preocuparse por volverlo a llenar porque ya están registrados.